Seguro se llama Pequeño Mundo, pero mira todas las cosas increíbles que puedes encontrar en él. Cuando ves Pequeño Mundo, puedes viajar a cualquier lado sin salir de tu casa. Puedes conocer personas nuevas, ver lugares nuevos y aprender muchas cosas nuevas. Lo llamamos Pequeño Mundo, pero te ofrece un universo de posibilidades. Así que no te pierdas una hora entera de Pequeño Mundo, hoy a las 7 de la mañana, en el mejor lugar para viajes toon, Cartoon Network.